Unos personajes invitados, primero la gran noticia que se ha registrado en las últimas 24 horas y es el interés de Chip Ganassi por el piloto Gustavo Yacaman, el tigrillo Yacaman y me ha permitido invitarlo porque él ha colocado aquí un simulador en el Congreso de Publicidad donde no hay publicista que no se haya estrellado en el simulador, que cosa tan impresionante Hoy lo presentamos en Noticias Caracol precisamente Sí lo vi en Noticias Caracol, vi la nota, pero el desfile ha sido tremendo todo el mundo se ha montado al móvil o a la móvil porque es el término que nosotros utilizamos para ese tipo de montajes y ahí en los tres simuladores eso ha sido un desfile permanente pero el tema es que Gustavo Yacaman será fichado por el equipo de Chip Ganassi y es una gran noticia porque sería para correr en la categoría la Indy donde Juan Pablo Montoya hizo su trampolín para pasar a la Fórmula 1 es un logro realmente impresionante, que a uno lo llame una de las escuderías más importantes de la India y decirle, venga, está muy interesado en usted, quiere decir que le han visto mucha madera y que evidentemente el esfuerzo que ha hecho a pesar de tener una escudería con muy poco presupuesto lo han valorado y por eso nos permitimos saludarlo a esta hora aquí desde la ciudad de Cartagena ¿Cómo anda Tigrillo? ¿Todo bien o no? Hola, ¿todo bien? Aquí aguantando un poquito de calor en la bella Cartagena ¿Cómo es la historia entonces? ¿A qué punto estamos? ¿A qué paso estamos de que termine corriendo por Chip Ganassi, por la escudería en la India? Bueno, estamos la verdad muy cerca necesitamos básicamente el apoyo de las empresas para poder que este sueño sea una realidad por eso estamos aquí presentando el proyecto a todas las compañías que están aquí presentes para que entren a apoyarnos para el 2013 ¿Se puede saber cuánto es el monto? ¿Cuánto necesita un piloto para estar en una categoría de seis ídoles? Necesitamos alrededor de seis millones de dólares Seis millones de dólares Seis millones de dólares ¿Y cuánto han conseguido aquí en esta ronda? Bueno, todavía no sabemos, no hemos puesto a sumar pero tenemos muchas reuniones, yo creo que van a dar muchos frutos ¿Y qué cobijan esos seis millones? ¿Qué se paga con esos seis millones? El estar con el equipo de Ganassi A ver, Ganassi tiene dos equipos en Indicar Tiene el equipo de Target y tiene el equipo Junior Estamos entrando para el equipo Junior y la idea es que en ese equipo Junior ellos valoran a esos pilotos que están subiendo a Indicar para luego subirlos al equipo de Target que es el equipo donde estuvo Juan Pablo ¿Y eso cubre costos de qué? ¿De vehículos si los estrellan? Todo, todo cubre ese costo ¿Si no estrellan toda la temporada, ¿le vuelven plática o no? Sí, 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 luego hacemos una fiesta a final de año Te invitamos Sí, estaremos presentes No, pero lo más importante es que ya está un paso de conseguir parte de esa meta que se ha trazado ¿Cuál es la meta final? ¿Fórmula 1? Sí, claro, la meta final sigue siendo Fórmula 1 y este es casi que el último escalón para hacer este sueño la realidad Mis compañeros de Bogotá tienen preguntas para ustedes espero que no le pregunten lo del Twitter con Saber y todo o sí, con esa lengua que tiene Alejandro Pino No, pero yo le iba a preguntar eso No, no le iba a preguntar eso No, precisamente Gustavo no muestra No, pero ya que vieron papá ya pregunte No, 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 vamos primero a la temporada Usted esta temporada lleva dos, no, cinco podios ha ganado dos carreras y bueno, estamos en el Team Moon cuéntele a los colombianos, a los oyentes de Blue cuál es esa diferencia de nivel que hay entre la Indy Light y la Indy que sería el siguiente paso del cual usted está hablando Bueno, la diferencia está básicamente en el motor y en la aerodinámica tenemos un motor con menos potencia y tenemos menos aerodinámica entonces el carro no se pega tanto a las curvas y pues con menos potencia anda un poco menos pero eso no quiere decir que no ande al final de cuentas en Indianápolis somos una categoría que ronda los 310, 315 kilómetros por hora de velocidad promedio poquito, poquito pero entonces la carrera ascendente va Indy Light, después Indy y después de Indy cuál sería la siguiente parada o sea, ya empecemos a pensar a largo plazo yo sé que es un poco acelerado pero pensemos, ¿uno pasa directamente de Indy a F1 como en el caso de Montoya o a veces se puede hacer otra parada más? No, IndyCar es lo máximo en América y F1 es lo máximo en Europa entonces tú pasas directamente de Indy a F1 Ok, Gustavo, una pregunta ayer se retira, o sea, anunció que se retiraba de la F1 el gran Michael Schumacher ¿Quieres saber si tienes alguna o sea, qué piensas tú al respecto del alemán? Bueno, yo creo que la verdad es un icono del deporte es un excelente piloto tiene la verdad muchísimo talento y lo ha demostrado pero yo creo que se quedó mucho tiempo y ya es hora que se vaya el problema con estos pilotos de tanta experiencia que quieren seguir corriendo No diga eso, Gustavo que eso lo están diciendo a nosotros los comentaristas que ya vamos a ver ¿Cuándo te vas a ir ya? Bueno, básicamente eso es lo que está pasando hay pilotos que llevan ahí mucho tiempo y ya viene el relevo Sí, lo que pasa es que sí son cosas distintas son cosas distintas en una actividad deportiva donde se necesita el tener tantas facultades para evitar una tragedia necesariamente el ciclo tiene que cumplirse Claro, y luego una persona de 20, 25 años tiene mucho menos cosas que perder que alguien de 38, 40 años alguien con esa edad tiene su familia tiene esposa, tiene hijos y tiene mucho más que arriesgar estando en un carro de carreras yo la verdad si algo me pasa pobrecito mi papá y mi mamá pero el resto no queda nadie más entonces eso es algo que yo no tengo la presión de sostener una familia entonces yo de pronto en esa curva yo me le puedo mandar a ese mal si decía que se case porque va a retirar entonces no, no, no tampoco, tampoco pero 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 si si entiendes lo que digo tú aquí sí, claro traduciendo el cuerpo no va a pasar nada muchos medios incluso ayer dijeron que Schumacher se iba pero se iba tarde dijeron que me pareció que fuerte para uno de los grandes de la Fórmula 1 sí, la verdad Michael cuando se fue la primera vez era el momento ideal estaba en su pico y exacto y ahí es cuando se tenía que ir llegaron lo relevaron bien pero el volver es que simplemente le está quitando es un puesto a esos pilotos emergentes que vienen de las categorías de abajo que quieren subir y obviamente un icono como lo es Michael pues lo van a preferir sobre un piloto novato y es algo muy difícil en lo que estamos peleando también en la IndyCar en la IndyCar están pilotos como Darío Franchitti Tony Canan Elio Castro Neves que son pilotos que corrieron contra Juan Pablo en la época en la época que él corrió ahí hace 13, 15 años claro y que ya todos son cuantones claro ya todos están en los altos 30 que pues siguen siendo jóvenes pero pero que en el automovilismo el automovilismo ya ya están pasados de maduro entonces esa generación tiene que ir saliendo y ya va saliendo poco a poco ya se han retirado varios Michael Andretti y Brian Hertha están recién retirados y lo que hacen es muy bueno porque lo que se retiran de ser pilotos pero crean un equipo y abren más oportunidades para otras personas correr para ellos Gustavo se habla de la edad esto es un deporte mucha gente no lo relaciona con la actividad física pero usted que está realmente metido en lo que es el automovilismo ¿cómo es esa preparación de un piloto que tiene que hacer cuál es su rutina su alimentación cómo se levanta cómo se cuida todas estas cosas que están detrás de un timón bueno es un deporte tremendamente físico yo entreno muchísimas horas semanales para estar en forma parte de mi entrenamiento es el triatlón y al final de año voy a competir en el Ironman de Miami que son dos kilómetros nadando 90 kilómetros en bicicleta y luego 21 kilómetros corriendo todo de uno a todo al mismo día en más o menos seis horas es un grillo de acero no, algo que hace habitualmente Alan Samson retirado de la competencia ciclística y que habitualmente ahora en California compitió en el Ironman de allí y lo ganó es que por eso lo digo gran parte del rendimiento que pueda tener Michael Schumacher tiene que ver con la preparación física ya no es lo mismo contra un piloto de 19, 20 años que puede ir al gimnasio todos los días que su cuerpo está en plena facultad que su hueso le responde perfectamente porque el calcio está en plenitud de formación a otro piloto en el caso de Michael Schumacher lo que no ocurre con otros los comentaristas exacto mientras las amigdalas estén y tantas y unos lentes un poquitico gruesos y ahí seguimos viendo oiga Gustavo ¿en cuánto tiempo tendremos la noticia definitiva para consolidar toda esta ilusión todo este sueño de volver a tener un piloto colombiano cerca de la Fórmula 1? bueno después de esa conferencia tenemos muchas reuniones pendientes para los próximos meses pero yo creo que alrededor de diciembre mediados de diciembre vamos a tener ya una respuesta concreta estaremos pendientes entonces muchas gracias perfecto gracias Gustavo un abrazo muchas gracias a ustedes muy amable Gustavo Yacaman entonces es la noticia de las últimas 24 horas ya un paso del equipo de Chip Ganassi Gustavo Yacaman una noticia del automovilismo que seguramente va a revivir otra vez la gran expectativa de los colombianos por un deporte en que Juan Pablo Montoya digamos nos dio la gran aceleración nos llevó a todos es que me acuerdo los 31 de octubre por esa época eran todos los papás y las mamás buscando un uniforme de Juan Pablo Montoya de Chumage que estoy viendo en la foto que acaban de postear que estoy viendo en la foto de Juan Pablo Montoya